Bienvenido al tour virtual de Royal Caribbean, la compañía de cruceros más innovadora. Síguenos a lo largo de este recorrido y podrás ver algunas de las instalaciones más sorprendentes que te esperan a bordo de nuestros cruceros. Empecemos por la Royal Promenade. Esta impresionante avenida comercial, presente en la mayoría de nuestros barcos, cuenta con tiendas, bares y cafeterías de diferentes temáticas, ideales para toda la familia. En esta zona también podrás encontrar una de las instalaciones que más llama la atención de nuestros huéspedes, el espectacular Rising Tide Bar. Como ves, este barco es enorme. ¿Por dónde puedo empezar? Pues, por ejemplo, visitando el Central Park, una réplica del famoso parque de Nueva York. Otra buena opción es recorrer la cubierta de deportes, con opciones para todas las edades. Y después, nada mejor que tomar una copa y disfrutar con la magia de los espectáculos de Broadway. Aunque, si lo que buscas es descansar, nuestros camarotes están equipados con muebles de diseño y amplias camas para que te sientas como en casa. Como ves, nuestros cruceros están totalmente preparados para ofrecerte unas magníficas vacaciones. Y esto es solo un pequeño adelanto de todo lo que te espera. Descubre todos los secretos de Royal Caribbean en nuestro vídeo interactivo en 360 grados, rodado a bordo del Oasis of the Seas, el crucero más grande del mundo. ¡Gracias!